¡Córrase un poquito para allá! ¡Córrase un poquito! ¡Poni! Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimeida Cardona de marimeidacardona.com ¡Ay! ¡Bravo! Hoy es el día número 21. Ya llevamos 21 días del reto. ¿Sabes qué es lo único? Que el 95% de mis acciones son inconscientes. Solo el 5% es determinación, es decisión, es voluntad y es disciplina. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a ganar a ese 95% porque la disciplina es una acción que se crea todos los días, todos los días, a la misma hora. Vamos creando redes neuronales. Vamos creando... Estas redes neuronales están dentro de nuestro cerebro. Y ellas actúan en automático. Entonces, la mayoría de nuestras acciones son automáticas. Pero yo, cuando ya sé y aprendí que esto es automático, entonces, crear nuevas redes neuronales tiene que ver con el 5% de mi decisión, de mi determinación. Pero si yo tengo una herramienta, como es el reto de 45 días con María Inelda, donde me voy a encontrar con ella, llueve, truene, relampaguee, donde yo lo voy a hacer a las 11 y 11, y a las 11 y 11, y a las 11 y 11, y a las 11 y 11, todos los días, mi cerebro va a empezar a prestarme atención. Mi cerebro va a empezar a decir, María Inelda, sí, cumple la palabra. María Inelda dice, y María Inelda lo que promete lo cumple. Y mi cerebro empieza a prestarme neuronas para poder hacer nuevas redes neuronales. No se trata de pelear con lo viejo, se trata de crear nuevos patrones, de crear un nuevo futuro. Por eso, mi libro, todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible. Podemos adelgazar, podemos lograr metas, podemos hacer de todo. Este evento en especial, este reto de 45 días en especial, es, estoy gorda, me abandoné, pero yo estoy hablando desde la perspectiva emocional. Me encanta hablar de las emociones, me encanta hablar de que emocionalmente nosotros tenemos un anclaje en nuestras memorias celulares y la gordura expresa algo en el cuerpo que no está bien. Entonces, cuando yo digo, voy a perder peso, entro en estado de duelo y dentro de la etapa del duelo, dentro de ese estado de duelo, de pérdida, hay una cosa que se llama depresión. Entonces, perder para el cerebro significa depresión. Y estoy hablando específicamente de ese tema que dijimos que toda esta semana íbamos a hablar de el tema. Ahora bien, ayúdenme a compartir este video, por favor, que voy a continuar. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Hola, Andrés, hola, Tomás. Hola, Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Y me ayudan a compartir el video. Compartir, compartir, comparto, comparto, comparta. Comparto. Compartir, ¿ustedes sabían que compartir es una energía de las más, más hermosas que pueden existir? Por eso comparto, porque la energía del compartir me ayuda muchísimo. Hola, Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Aquí, Kua, haciéndome un detox del alma. Les cuento que está haciendo un calor impresionante. Denme un segundito. Está muy caliente aquí en Estados Unidos de América. ¡Wow! Bueno, vamos a hablar, a seguir hablando. Estábamos hablando ayer que uno de cuatro personas, uno tiene depresión, ¿sí? Pero estamos hablando de que el 80% de los adultos en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el sobrepeso y la obesidad es una pandemia a nivel global. A veces yo me pregunto y yo digo, pero ¿yo por qué estoy hablando de sobrepeso? ¿Cuál es mi público? Pero es que mi público soy yo. Mi público soy yo. Si yo me miro en el espejo y tengo 20 libras de más, quiere decir que estoy en estado de obesidad número uno, tipo uno. Y ya pasé la línea del sobrepeso. Estás en sobrepeso si tienes 10 libras de más o 5 libras de más. A lo largo de mis años me he dado cuenta de que la enfermedad de, es una enfermedad, la obesidad, el sobrepeso es una enfermedad, la barriga es una enfermedad, estos brazos. Todo lo que tu cuerpo tiene de más es porque emocionalmente no estás bien. Hay que hacer un trabajo emocional. La mente y el cuerpo, denme un segundo que aquí tengo algo. Aquí. La mente y el cuerpo están relacionados. La mente con el cuerpo están totalmente relacionados. Mira, todo lo que nuestra mente piensa, todo lo que ella tiene en su cerebro, baja por toda la columna vertebral y se junta hasta el coxis, hasta abajo. Y digamos, todo lo que es ese movimiento por la columna vertebral tiene que ver. Entonces, nuestra mente y el cuerpo están directamente relacionados. Somos personas verticales, no somos personas horizontales. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a conocer cómo funcionamos biológicamente. Ese cómo funcionamos biológicamente, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo la emoción de la depresión al saber que vamos a perder. Mira, este gordito me ha acompañado a mí por mucho tiempo, este otro gordito me ha acompañado. Pero les cuento que he bajado de peso. A ver, les voy a mostrar aquí. He bajado, darle la barriga, la paja ya me sirve. He estado bajando barriga. Lo que me falta bajar son estos gorditos, pero me estoy colocando la blusa para que el gordito lo pueda yo ver y lo pueda aceptar. Entonces, emocionalmente, estos brazos gruesos y fuertes me están diciendo que yo quiero mostrar fuerza ante el mundo. Pero que si yo aprendo a mostrar mi vulnerabilidad, aprendo a mostrar mi depresión, aprendo a pedir ayuda, entonces yo no voy a necesitar ser tan fuerte y puedo bajar ese nivel. Hay emociones que liberan hormonas. Por eso vuelvo y te digo que te leas el libro, los neurotransmisores son hormonas que libera el cuerpo. Y pueden ser disparadas, digamos, en el momento en que yo siento depresión. Hay una hormona que se llama la serotonina y eso me baja el estado de ánimo. Entonces, cuando yo digo voy a verter de peso, mi metabolismo entra en estado de alerta y hay una emoción que se llama depresión. Y esa depresión me libera hormonas que hacen que mi organismo se ensanche más. Entonces, todas estas emociones van a aumentar más el riesgo de la obesidad, el riesgo del cáncer, el riesgo de las enfermedades cardíacas, la ansiedad, el miedo, todas esas emociones, el nuestro organismo libera unos neurotransmisores y hace que nosotros realmente nos afectemos más. A nivel celular, nuestro cuerpo nos habla. Lo que yo quiero es aprender cómo mi cerebro interpreta la percepción de perder peso. Cuando, mira, yo no te voy a dar esta semana, no te voy a dar una lista y decirte, vea, Mariel Melda, no coma azúcar. Es más, usted ya sabe, no coma azúcar, no coma mayonesa, no coma fritos, no coma carbohidratos, no coma una lista así de grandota de todo lo que te gusta y verás que bajas 20 libras en un mes. Ahora, lógrelo. No, es que mira, es que no, 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 el problema es que, no, 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 no le busques peros al gato. Y fuera de eso, estás en una etapa de depresión, donde te encerrás, donde no quieres, mejor dicho, nada. Y como se te bajan los neurotransmisores y que se te baja la serotonina, entonces lo único que te dan ganas es de comerte dulce. Y resulta que fuiste a donde el dietista y el dietista te dijo que no, con un no así, que le da a uno como un desespero, ¿cierto Lupita? Que a uno le da desespero cuando le dicen así. No hay nada más horrible. Para tu cerebro, que te digan no. Y una lista aquí, no fritos, no dulce, no pan, no mayonesa. Y le hacen a uno así, el dietista hace esto. Pero nunca te dicen emocionalmente cómo te sientes, por qué estás deprimido, qué duelo tienes en tu vida, qué pasó, qué perdiste, cuántas pérdidas hay ancestrales en tu vida, a quien le estás siendo fiel en tu familia. No, no, eso no, usted no. Y le dan una cerra de pastillas así, porque yo ya fui, por eso digo, yo ya fui, no estoy hablando de, ni le voy a dar la marca de donde yo fui. Pastilla 1, pastilla 2, pastilla 3 y pastilla 4. La pastilla, te cuento que clínica, mejor dicho, la ciudad que más pastillas vende, y se me perdió donde tenía yo eso anotado, denme un segundo. Mire, como nación, yo vivo en Estados Unidos, soy colombiana de Medellín, Antioquia, pero vivo en Estados Unidos hace 16 años, y voy a hablar de las estadísticas de Estados Unidos, porque es aquí donde yo vivo. Pero, sin embargo, creo que México, Lupita, si me puedes decir, si México tiene estado de obesidad alto, si Colombia, no sé Colombia en qué estado de obesidad está. Pero, quiero decirles que como nación, en Estados Unidos, es donde más se consume medicinas, anfetaminas, y todo lo que son medicinas para la depresión, y el 80% de las personas, 8, es que, mira, de 10, 8, estamos, estamos, me incluyo, porque tengo en este momento 10 libras de más, ya bajé 10, solamente trabajando con mis emociones, solamente cuando me dan ganas de dulce, digo, ¿cuál es la falta de afecto que tienes de tu mamá? ¿Cuál es la falta de afecto que tienes por ti? ¿Cuál es la falta de cariño que tienes por ti? ¿Qué es lo que te tiene deprimida? ¿Por qué te abandonaste? Es un abandono interno, es que siempre estamos buscando en el afuera, ¿y por qué me abandoné? ¿Por qué siempre estoy pensando en los demás? ¿Por qué siempre estoy pensando en darle a los demás? Y yo, ¿qué? ¿Dónde me quedé? Entonces, 5 mil millones de barbitúricos, 3 mil millones de anfetaminas, y 16 mil toneladas de aspirina por años tomamos aquí en los Estados Unidos, para no hacerle caso a la emoción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta pastilla, a ver, este no, este no, voy a poner, a ver, esta pastilla, digámoslo, yo lo que hago es, me tomo la pastilla, aló, bien, ¿y tú qué has hecho? Eh, Gladys, ve, le conteste porque sé que es muy importante la llamada, ¿será que te llamo dentro de 15 minuticos? Bueno, bueno, yo estoy pendiente, yo te llamo en 15, chao. Bueno, es que si llaman y no contesto, entonces dicen que María Emelda no contesta el teléfono. Bueno, entonces, esta pastilla, digámoslo, sirve para bajar la grasa, ¿sí? Y me tomo para bajar la grasa, digamos, esto, a ver, vamos a ponerlo así, voy a poner esta blusita y no me voy a molestar mucho el gordito, porque quiero ver mi gordo, para poder aceptar mi gordito. Entonces, yo voy donde el dietista y el dietista me dice no al dulce, no a la grasa, no a los fritos. Y me manda esta pastilla. Les acabé de leer que en Estados Unidos se venden 5 mil millones, 3 mil millones de anfetaminas y 16 mil toneladas. O sea, es exagerado la forma como se vende la medicina, porque siempre busque y no me diga, o sea, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Pastillas para adelgazar, ¿cómo adelgazar rápido? Inyecciones para adelgazar, son las búsquedas más, de más alta búsqueda, o de más alto, digamos, la gente busca mucho cómo adelgazar rápido, sabiendo que es un problema de depresión que yo tengo, porque tengo una emoción tóxica, porque tengo un estrés, porque esa emoción tóxica, al no expresarla, me genera depresión, porque estoy en estado que no puedo soportar esto que estoy sintiendo, y entonces mi cuerpo a nivel químico me pide estos neurotransmisores, al estar en estado de estrés, él me pide que le dé azúcar, y entonces yo me tomo la pastilla para el azúcar, pero no trabajo mi emoción, no trabajo mi depresión, y simplemente me tomo la pastilla, pero a la vez me como el helado, y fuera de eso, esta persona tampoco me está ayudando en lo que es realmente la emoción. Entonces, esas emociones tóxicas, como la depresión, es algo que hay que prestarle realmente, hay que prestarle atención. Hay muchas investigaciones que han relacionado a la enfermedad, porque es una enfermedad, entonces recuerda, tengo 10 libras de más, ya estoy enfermo, así de simple, tengo 10 libras de menos, ya estoy enfermo, uno en el helado de la anorexia, y otro en el helado del sobrepeso, ¿cuál es lo ideal? Para mi estatura, que mido 1.50, para mi contextura ósea, yo debería de pesar de 125 libras, le voy a perdonar por un aborto, o por cualquier muerte, o por cualquier cosa que usted haya tenido en la vida, le perdono 5 libras de más, por lo tanto, mi peso debería de ser 130 libras, y más, que yo tengo 51 años, entonces si estoy muy flaca, se me va a caer la piel, entonces digamos que queden 132, ¿listo? Pero entonces, las investigaciones han demostrado que las emociones, como, en este tema, de cuándo debería pasar, me, ¿cómo? Me supertristeza, estresa, tema, de cuándo debería pesar, me superestresa, Lupita, acuérdate que cada uno tiene su tiempo, y el mío es este, en este momento, y tú estás haciendo tu libro, y estás cumpliendo también tu reto del libro, entonces no, no te, no te, no te estreses, al menos ya sabes, cuando termines el libro, y cuando tengas tu libro, ya digas, este es mi libro, lo terminé, entonces dices, voy a empezar el reto, de bajar de peso, no hay afán, no hay, no hay afán, vamos a mirar, el sobrepeso, quiero que sepas, que trae riesgos, de contraer, lo que es el cáncer, enfermedades cardíacas, el sobrepeso, te trae el riesgo, de mantenerte en ansiedad, porque cuando te dan una lista, de nos, inmediatamente entras, en estado de ansiedad, oh Lupita, mira, si entonces, bravo, paipa, yes, me encanta, Lupita, si se fue, si se fue, aquí le voy a enseñar, a Lupita, bravo Lupita, vas a vender muchos libros, vas a ayudar a mucha gente, entonces las emociones, como la ansiedad, y el miedo, demuestran tener relación directa, con las palpitaciones, 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 mira, estar en sobrepeso, es un riesgo, disminuyes, 10 años de vida, entonces, pregunta, María Mielta, y entonces, ¿cómo salgo de la depresión? Ustedes me pueden hacer preguntas, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo? ¿Cuál es? Hay una cosa, me gustaría que me preguntaran, por favor, me pongo de voluntaria, porque me encanta investigar, me encanta averiguar, y me gustaría que me hicieran, estas, estas preguntas, y me gustaría que me hicieran, o me dijeran, por favor, Diego, por favor, por favor, Andrés, Lupita, Carlos Ramírez, hola, ¿cómo estás, Carlos? que Dios te bendiga, igualmente, Yuria Algarín, los hombres que tienen tanta barriga, están escondiendo algo en la barriga, La barriga no es sexy, pero, escondemos algo dentro de la barriga, porque necesitamos protegernos, y además, en la época de mi papá, hace exactamente, 70 años, el hombre que tenía barriga, era símbolo de abundancia, y tener la barriga llena, quiere decir, barriga llena, corazón contento, entonces, uno con la barriga así hinchada, y el corazón feliz, y ese es el, el, el punto, este tema, de, cuánto debería pesar, ok, wow, Lupita, listo, por favor, me pueden escribir, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te duele para perder peso? ¿Por qué le tienes tanto miedo a perder peso? Sí, sé que vas a entrar en un periodo de depresión, sí, sé que vas a entrar en un periodo de encerrarte, sí, sé que vas a pasar muy, muy duro, vas a sufrir, sí, pero, ese sufrimiento, si, lo, no haces, lo que tienes que hacer, para recuperar tu peso, se va a convertir en sufrimiento, pero, si aceptas el dolor, de perder, entonces, simplemente, vas a hacer un proceso, y vas a empezar, a pasar, de ese 95%, que es inconsciente, yo todos los días, cuando cumplo con el reto, veo que ya no soy el 5% de disciplina, entonces, o es un problema que no eres disciplinado, o eres un problema de que cuando empiezas una cosa y no la terminas, entonces necesitas ayuda, ¿en qué necesitas ayuda? escríbeme, escríbeme, por favor, y dime, María Meida, mira, yo necesito que me ayudes, en, en que empiece una cosa y no la termino, en que no tengo disciplina, yo tengo disciplina, yo ya no tengo el 5%, yo ya tengo, para mí, un 50%, porque, porque yo, me trabajo mucho mi disciplina, trabajo mucho mis hábitos, trabajo mucho, en la parte interna, entonces yo, en ese sentido, te puedo ayudar, pero debe, me debes de decir, María Meida, que, en que yo te puedo ayudar, en este reto de 45 días, esta semana, te estoy hablando, de depresión, porque, es una cosa, que está, digamos, es parte, del proceso, que estamos viviendo, al momento, de perder la peso, si su cerebro, interpreta, percepciones físicas, como la depresión, oiga, vuelvo y le leo, el cerebro, este cerebro, dentro de nuestro cerebro, tenemos estas neuronas, y si estas neuronas, nosotros, tenemos todo un universo, cuántico, en nuestro cerebro, estos neurotransmisores, entonces les voy a leer, si su cerebro, interpreta, percepciones, como la depresión, a cada una de las células, que están por tu cuerpo, déjenme un segundo, porque, es de la única manera, que puedo, se me embola todo, cada uno, aquí, en esta área, se generan, unos neurotransmisores, y entonces, cuando tú sientes depresión, cada una, de las células, de tu cuerpo, van a tener, una reacción, y lo único, que están pidiendo, es, comer, más dulce, comer, más frito, porque entra, en grado, de, de, de angustia, y eso, hace que cada vez, vaya creciendo, más eso, entonces, tus células, reaccionan, químicamente, en tu cuerpo, y, no hay una solución, en esta píldora, ojalá, ojalá, ¿te acuerdas, de la película, Matrix, que quieres, la píldora roja, o la píldora azul, tú eliges, es más, voy a buscar, a ver, porque es que yo soy también, experta en píldora, no creen, mira, todas estas píldoras, no, no tengo roja, pero, tú eliges, cuál píldora quieres, quieres la píldora, que te quita algo instantáneo, y que te vuelves adicto a esto, o quieres trabajar realmente, tus emociones, de la depresión, qué es lo que hace, que estés en estado de depresión, por qué te duele tanto, perder esa grasa, entonces, yo voy a empezar a decirle, a este gordito, que tengo aquí, que no me lo voy a tapar más, y le voy a decir, qué es lo que usted quiere, mostrar, oh my God, wow, perdón, que es que me, estoy, wow, está, ok, qué es lo que este gordito, quiere mostrar, por qué me quiero mostrar, tan fuerte, frente a ti, en el espejo, si yo no soy tan fuerte, si por dentro soy, ay, ¿cómo se llama algo que uno lo coge que es dulce y se desbarata el mismo, merengue, por dentro, yo soy un azúcar, por dentro, yo soy muy débil, por dentro, yo soy muy sensible, por dentro, yo soy, mejor dicho, usted no me puede tocar, porque yo mismo me deshimpio, y no parezco, la gente me dice, Marimel, usted es miedosa, Marimel, usted es una berraca, claro, mi papá toda la vida me dijo que yo era una berraca, yo estoy programada para eso, Marimel, perdón, aló, hola Juan, ¿cómo estás? Sí, yo ya veo que está muy feo eso, no, estoy haciendo el video, pero, pero dígame, sí, está, está en vivo el video, no, entonces hagamos una cosa, usted hasta qué hora va a estar, no, no, pero es que ya vi, ya vi la foto que me mandaste, que eso está muy feo, necesita que vaya, o, o que, ya lo destaqueó, no, es que yo estoy viendo que eso está muy taqueado, muy feo, horrible, no, pero es que sí tenía que ir, ay, venga Juan, y me mira por favor abajo, la, la casa del, del segundo piso, a ver lo del segundo, la humedad, que es que ya eso está muy feo, aprovechando que estás ahí, ah, usted ya se fue, ah, ya, ok, 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 ah, bueno, entonces, ¿cuánto es por su actuación? oh, no me digas, no me digas, pero quedó arreglado y quedó bien, ¿cuánto es por su actuación? sí, ok, ah, bueno, Juan, entonces, le pregunto, ¿cuándo viene por la plata? en diciembre, en diciembre, en diciembre, ah, bueno, entonces, navidad, nos vemos, bueno, yo voy a estar, estoy, voy a terminar el video y voy a estar, ¿usted pasa ahorita o a qué horas viene? ah, bueno, listo, entonces, domingo, ok, entonces, son 150, ok, ah, bueno, pues, Juan, te agradezco mucho, o sea, que son 150, listo, muchas gracias, ah, bueno, hágame un favor, entonces, consígamelo para cambiarlo, no, hágame eso de una vez, ya, ok, listo, bueno, ok, listo, es que tengo el video aquí en vivo, chao, está bueno, chao, ay, es que yo ya sé por qué es que vivo así, oh my God, bueno, Marinelda, tranquila, es que tengo una casa, eh, ser dueño de casa no es fácil, eh, y todos los problemas de la casa, la casa está taqueada, me acabaron de pasar la foto, la poseta de la cocina estaba mala, pero adivina quién me toca, la dueña de la casa, a veces porque no queremos ser dueños de nada, por no tener problemas, porque no queremos ser dueños de nada, porque no quiero que me llame nadie, y quisiera estar en, claro, ya entendí, Lupita, ya entendí, por qué duré seis años en depresión, porque por seis años, abandoné todo, para que nadie me llamara, para que nadie me dijera nada, no quiero fama, no quiero ser dueña de nada, si me muero mañana, a mí que me entierren, y, y a la final no me llevo nada, porque nadie me molestaba, pero no sé si han notado, que lo que hace, que ya estoy más consciente, que dije, ya no estoy más en depresión, quiero salir de la depresión, quiero volverme a hacer cargo de mis casas, yo, yo soy dueña de casas, pero antes no me importaba, a mí no me importaba, si se caía la casa, que se caiga, y por puta, a mí no me importa, pero hoy, si me importa, y miren, he recibido, lo que hace que estoy aquí hablando con ustedes, he recibido cuatro llamadas, que ya no, ya no las puedo negar, porque este muchacho me fue a arreglar, la poceta de la casa, ya quedó un inquilino contento, ya tengo que sacar 150 dólares, y yo estoy aquí sentada, como estaba en estado de depresión, decía, ah, yo no voy a contestar, apago teléfono, y me encierro, y me pongo a escribir, pero a la final, ¿para qué escribe? Si no es para vender mis libros, si no es para hacer conferencias, si no es para ayudarle a la gente, entonces, ¿para qué escribió? Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Claro, estoy en un estado, donde yo ya veo que yo volví a recobrar mi vida, me volví a hacer cargo de mi vida, y como me volví a hacer cargo de mi vida, ya no tengo el tiempo suficiente para quedarme aquí, una hora, bla, 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 no, ahorita me toca buscar 150 dólares para pagar el arreglo de esto, entonces, ya estoy entendiendo, ¿cuáles son los beneficios de estar en estado de depresión? ¿Ustedes me vieron? ¿Ustedes ya saben? Les puedo hacer la pregunta, estás gordo porque no quieres asumir ciertas responsabilidades en tu vida, y me lo estoy diciendo a mí, lo único es que quiero hacer un trabajo con la cámara y que esa cámara me hable a través de Lucha, a través de Edith, a través de Evelyn, a través de Cristina, a través de Sara, lo único que pretendo es que me hables y me digas, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué guardas en estos gordos? ¿Qué guardas en ese gordo de la barriga? ¿Por qué estás en sobrepeso? ¿Qué estás escondiendo? ¿Cuál es la depresión que siempre guardas? Ya me di cuenta, oh my God, me cayó el 20, necesito escribir, por eso escribo, ya me di cuenta, es que cuando estuve, voy a escribir, en estado de depresión, me escondí, no recibía llamadas, estaba en estado de importaculismo, estaba en estado de importaculismo, ustedes saben que es importaculismo, me importa, y lo voy a decir porque es una palabra muy paisa, aunque ya me dijeron que los paisas jóvenes no hablan así, entonces estoy haciendo quedar a los paisas jóvenes, Vanessa no habla así, Sara no habla así, ellas son más delicadas para hablar, ellas tienen un idioma diferente, ellas ya no son ordinarias, pero yo guardo un poco de ordinario, y entonces algo que se llama, ¿sabes qué? me importa un culo, que se caiga la casa, que se dañe, que se vayan los inquilinos, que me deje el marido, que mi hijo tal cosa, que mi papá tal cosa, y yo me encierro, claro, esa es la depresión, yo duré encerrada, oh my god, no me había dado cuenta, ya me di cuenta, me molesta que me llamen, yo no quiero que me llamen, yo no quiero hacerme cargo de las casas, yo no me quiero hacer cargo otra vez, de volver a ser la dueña de la casa, ir a cobrar la renta, comprar, les voy a mostrar algo que, esperen que es que esa depresión, también cuenta, oh my god, ya me di cuenta, me acabé de encontrar una perla, ya, oh my god, Dios es tan lindo, a mí me encanta que Dios es más hermoso, Dios me, Dios, a veces yo le pregunto a Dios, todos los días, Dios, ¿usted para qué me mandó sobrepeso? Dios, yo no entiendo qué es lo que yo quiero lograr con el reto de 45 días, empecé hablando de una creencia que se llama la creencia de yo no tengo, la creencia de yo no tengo me llevó a la dejadez, al abandono, claro, yo no tengo, porque yo caí en estado de bancarrota, ¿se acuerda Lupita, Sara, Cristina, que yo les había contado que yo estuve en proceso de bancarrota, que perdí todo, que me deprimí, que me abandoné, que me dejé, y que ahorita que mi mamá se enfermó, estoy armando una pieza, no lo había, no, no lo había visto, me está cayendo todos los veintes, ¡ay! ¡me quiero escribir! ¡ay! ya sé, ya sé, hay unos beneficios de estar en depresión, a ver si me dicen cuáles son los beneficios, hay beneficios de estar gordo, hay beneficios de estar en depresión, ese es un tema, ¿qué les duele? ¿qué les duele? ¿qué les duele? ¿qué me duele? ya me di cuenta, me molesta que me estén llamando, me molesta que me llame la señora del segundo piso y me diga, señora María Imelda, hay ratones en la casa, y los de la fumigadora no me dejaron las trampas para los ratones, me molesta que me llame la señora del tercer piso y me diga, señora Imelda, se dañó la coseta de la cocina y se está taqueando todo, me llama que me moleste la señora del primer piso y me diga, señora Imelda, llegó una carta, miren la carta aquí, ciudad de New Jersey, división housing, tengo un problema, claro, oh my god, no me había dado cuenta, tengo que llamar, fíjense en esta, en esta fecha, 9-22-9-15, tengo que llamar, problemas con quien tengo, con la ciudad, porque no queremos ser dueños de casa, porque no quiero ser la dueña de mi casa, ya me la pillé, ya me la pillé, me la pillé, ve, te cogí, yeah, me encontré, bravo, ya sé, ya me di cuenta, ya sé, por qué quedarme en estado de depresión, y por qué busco la excusa de la muerte de mi mamá, para volver a recaer, y para volverme a meter en un estado de depresión, que dure 6 años, yo soy una experta en mantener depresión, claro que me conviene, claro que me conviene, miren, todo lo que me conviene, me conviene, porque no tengo que ir a estar buscando trampa para ratones, para llevarle a la señora al segundo piso, me conviene, porque aquí, la ciudad de Cristo me está diciendo, y me mandó esta carta, diciéndome que tengo un problema, de basuras, en la casa, que no es en esta casa, si no es la casa que tengo, que los inquilinos no dejan la basura, ay, ya me di cuenta, claro, es que no quiero hacerme cargo de esa casa, y de los inquilinos, y de los problemas, claro, es que ser millonaria, vale, vale, claro, claro, te tienes que poner los calzones, tienes que hacer la llamada al city hall, tienes que contestar la llamada, tienes que sacar 150 dólares, para pagarle al plomero, tienes que solucionar problemas, tienes que ir a llevar esto a la casa, para los ratones, tienes que llamar al fumigador, y decirle, señor fumigador, por favor, puede ir a la casa, de las 165, y fuera de eso, llamar a los tres inquilinos, y decirles, señores inquilinos, por favor, ustedes a qué horas están, que va a ir al fumigador, claro, es que es mejor estar en estado de depresión, porque tan simple, que no contesto, y cierro el teléfono, le pongo mute, ah, ya me di cuenta, ya me había pillado, se han pillado, los que están en estado de depresión, que no contestan el teléfono, y se esconden, ah, ay mi amor, ya me la pillé, claro, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, no lo sabía, anoche, le pedí a Dios, y esta mañana, le pedí a Dios, y todos los días, le pido a Dios, y todos los días le digo, Dios, ¿qué es lo que yo estoy diseñando con mi vida? Tengo 51 años de edad, en estado de menopausia, tomando medicinas a las hormonas, porque las tengo calientes, tengo mucho calor, hormonas, feminine hormonal support, estado de depresión, gordura y obesidad, ansiedad, María Inenda, claro, perdí todo, bancarrotas, claro, repito, los programas de bancarrota, para poder, ¿saben qué quisiera ahora? Volver a tirar toda la mierda, y volver a tirar en la cama, y volver a estar en estado de depresión, y no contestar el teléfono, y apagar todo, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, ¿sabes por qué? porque yo tengo la voluntad, tengo la decisión, y tengo la determinación, que es el 5%, sí, pero yo voy a tener la capacidad, de sobrepasarme a mí, voy a tener la capacidad, entonces, ¿cómo es que yo a los 51 años estoy viviendo un proceso de depresión? Estadísticamente, las mujeres entre los 46 y los 64 años de edad, cuando entramos en estado de menopausia, nos engordamos, porque ya la vida se nos acabó, y qué pena me da, pero yo no me voy a acabar, le estoy hablando a María Inenda, me encanta hablar hoy, bueno, ya me encontré con muchas cosas, estoy feliz, voy a, ya tengo que terminar el video, porque tengo que llamar a la ciudad de Clifton, antes del 22 de septiembre, y este papel llegó desde el 15, llevo, ¿cuántos días posponiendo esta tarea? Tengo que ir a llevar, las, las, las cositas de los ratones, a la señora del segundo piso, tengo que ir a pagarle al plomero, 150 dólares del arreglo del tercer piso, tengo que ir a cobrar, tengo que cobrar en Medellín, porque el señor no quiere pagar, ah, ya entiendo, claro, es que estás en estado de depresión, porque no te quieres hacer cargo de nada, es que estar en estado de depresión, es el mejor estado en que estoy, porque nadie te jode, pero eso sí, tenés todo el tiempo para estar pensando, yo tan pobrecita, es que yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, porque a mí me pasa esto, la vida mía es muy dura, es que yo vivo en una tortura, porque Dios, si yo soy tan buena, buena, usted no es buena, usted es manipuladora, usted manipula a todo el mundo, pero no te habías dado cuenta, bueno, con esto lo cierro, hoy aprendí, y quedé, y quedé en descubierto, Marimelda quedó en descubierto, oh my God, me encantó, este programa fue para mí, esto fue espectacular, claro, Lupita, hay unos beneficios grandísimos, para estar en depresión, y para estar gorda, pero te lo digo, ya los vi, eso va en mi libro, en otro libro, porque este, me ayudó, a entender, cómo funciona, mi cerebro, cómo funciona, mis redes neuronales, cómo puedo conectar la mente con el corazón, cómo puedo saber que toda esta energía es cuántica, y que toda esta energía queda en mi ADN, puedo comprender que mi corazón es inteligente, puedo entender que tu mente es un simple procesador, y que si empiezo a pensar con el corazón, puedo cambiar, y que todo es posible para mí, que esta mujer de bancarrotas, de depresión, gorda, deprimida, la voy a empezar a amar, la voy a empezar a querer, y la voy a empezar a rescatar, y que no importa, que yo tenga 51 años de edad, y que vaya a cumplir 52, y que estoy en estado de menopausia, y que estoy tomando, soporte hormonal, y el calor que mantengo, es porque, ya les voy a decir para cerrar, que también se lo pregunté, esta noche, yo escribo por la noche y coloco, ¿qué me duele? ¿qué es lo que yo necesito? ¿qué me quita el sueño? ¿cómo estar tranquila? ¿qué necesito dar? ¿qué necesito hacer? y las respuestas me llegan, miren lo que me llegó esta mañana, el papá, es la energía, de la testosterona, y la mamá, es la energía, de la progesterona, ¿sí? de las hormonas, estoy hablando de las hormonas, por favor, vuelvo e insisto, leas este libro, entonces, cuando una mujer, está en la menopausia, que soy yo, María Inelda, menopausia gorda, tiene un conflicto, dice que, estoy buscando mucho, en el interior, en lugar, de irme de vacaciones, en lugar, de disfrutar la vida, yo ya no me tengo que preocupar, por más cosas, pero claro, es que como, apenas estoy despertando, claro, es que como apenas, me estoy haciendo cargo de mí, claro, es que como apenas, firmé la bancarrota, y dije, ah, quiero salir, conscientemente, de este estado de depresión, quiero, tomar, las riendas, de mi vida, quiero ser, el jinete, de esta potranca, de este caballo, que lo cogí gordo, y feo, y lo voy a volver, a poner bonito, como una mujer bella, de 50 años, una nueva generación, de viejos, una generación, de viejos hermosos, bellos, saludables, alegres, felices, con dinero, que viajemos, y que no dependamos, de los hijos, para que los hijos, puedan tener, la libertad, emocional, que yo, no tengo, porque yo me tengo, que hacer cargo, de mi mamá, y mi papá, porque en la generación, de ellos, así es, con esto cierro, que aprendiste, yo aprendí muchísimo, estoy muy contenta, y también, quiero decirles, que el conflicto, de la menopausia, es, que, estoy, interiorizándome, mucho, y no sé si han notado, que estoy demasiado, intensa, en mi, en mi análisis, y que entonces, eh, tengo que hacer un cambio, y bueno, yo creo que de eso, se trata este caso, mañana, voy a hablar, de los beneficios, que trae la depresión, me voy a poner a escribir, y me voy a poner a escribir, qué beneficios, me trae la depresión, ya me di cuenta, ya me di cuenta, me lo acabaron, de mostrar, ojalá y ustedes, supieran, esta foto, se las voy a poner, debajo, es que esto es maravilloso, miren esta foto, quiero mostrarles esta foto, antes de cerrar, ya voy a cerrar, ya terminé, pero, es que la emoción, que me embarga, ay, estoy muy feliz, estoy feliz, 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 estoy feliz, porque me estoy pillando, me estoy dando cuenta, miren, esta foto, me la acabaron de pasar, cuando estaba con ustedes, que fue el muchacho, el plomero, que fue y me arregló, esto es una casa, un tercer piso, que están arreglando, antes yo no le hubiera contestado al señor, antes yo no le hubiera contestado a la señora, y no me importa, la importa, importaculismo, me importa un culo esto, ok, dije una palabra, que tengo que decirla, para que sepan también, que soy grosera, listo, me importa un culo, que eso se dañe, me importa un culo, y miren, valió 150 dólares el arreglo, qué beneficios me traen estar en depresión, no darme cuenta de esto, taqueada las, esto, taqueado, quiere decir, y fuera de eso, miren dónde está taqueado, no sé si se dan cuenta, de la causalidad, se taqueó, el intestino grueso, oh my god, ya voy a empezar a soltar toda la mierda, hasta los casas, las casas hablan, oh, qué emoción, yes, estoy feliz, vamos a leer, que me inscribieron, estoy muy contenta, wow, mañana voy a hablar de los beneficios, que trae la depresión, y esta foto la voy a poner dentro de mis memorias, porque da la casualidad, de que destaquearon, el, esta, toda esta suciedad, las casas, son el reflejo tuyo, la casa, de tus inquilinos, es el reflejo tuyo, oh my god, esto está maravilloso, ay no, yo estoy contenta, mañana voy a hablar de los beneficios, que trae la depresión, oh my god, oh, me cayó el 20, qué emoción, Barbie, Diego, hola Diego, cómo estás, estoy feliz, este tema de cuando debería pesar, me super expresa, ah Lupita, ya viste, ya viste, 111 hojas del libro, bravo Lupita, sé que va a ser un libro best seller, sé que vas a empezar a tener el éxito que ya eres, solo que no te habías dado cuenta, porque eres fiel a tus ancestros, pero ya más fidelidad de los ancestros, ya, ya, está bien, no, soltemos, soltemos, pienso que mi principal asunto es el del manejo de la ansiedad, junto con la falta de disciplina especificada para este tema, porque si soy disciplinada para otras cosas, pero no para este, ok, tema específico Lupita es, cuál tema, que mi principal asunto es el manejo de la ansiedad, ok, voy a tomar tu, 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 tu nota, y voy a trabajar sobre esa nota, Lupita, ¿qué te parece si yo trabajo como manejar la ansiedad? Estás hablando del tema del sobrepeso, ¿sí? Bueno, entonces mira, esa pregunta que Lupita me está haciendo aquí, entonces la respuesta es, ¿cómo yo, María Inelda Cardona, te puedo ayudar en la disciplina que se requiere para bajarte peso? Esa sería, esa sería, Lupita, la, ¿cómo yo, María Inelda, te puedo ayudar en tener disciplina para bajar de peso? Ok, porque en este momento si estás teniendo la disciplina para hacer tu libro, ¿está bien lo que estoy hablando? Lupita, si me haces mi favor y me contestas, porque de verdad quiero ayudar, creo que estoy en estado de, de dar, listo, eh, dice Lupita, ya Lupita, ya no te está, esto, estas son preguntas, esto es, oh my God, listo, Luchi, Ruiz, Edi, Valenzuela, Evelyn, bueno, yo no sé si hay gente que está viendo, yo no sé si todavía estamos, como siempre, tan buenos videos, gracias Cristina, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, Cristina, mi bella y hermosa coach, eh, Lupita, estoy gorda, porque no quiero asumir ciertas responsabilidades en mi vida, específicamente con mi salud, y mi imagen personal, por pereza, y por desidia, gracias María Imelda, perfecto Lupita, entonces quiere decir, que ya entraste en proceso, de, la primera etapa, es que estuviste ya en proceso, de aceptación, de que estás gorda, choca esos cinco, deme esos cinco, ¡ah! ¡Bravo! ¡Eso Lupita! ¡Eh! Me encanta, porque ya pasaste en estado de negación, fíjate, que la gordura, es un proceso, eh, de aceptarlo, y en este momento, lo que necesito que te enfoques, es en terminar el libro, yo, ya no sé si ya hiciste, eh, la cortada, eh, lo estás promocionando, porque lo más importante, es que en estos 45 días, termines el libro, en el próximo reto, que vamos a empezar, lo, como ya aprendiste tanto, sobre la, la, la obesidad, y la depresión, va a ser más fácil, enfocarte, y de igual manera, yo voy a continuar en el reto, de, mantener mi peso ideal, entonces, vamos a estar las dos, en el mismo reto siempre, todas las mujeres, vamos a tener el mismo reto, todos los hombres, vamos a tener el mismo reto, mantenerme en mi peso ideal, mantenerte en tu peso ideal, quiere decir, que te convertiste en adulto, que te hiciste cargo, de tu niño interior, que te integraste en tu ser, que te convertiste en mamá, en papá, y en hija, que eres responsable, de tu vida, eso quiere decir, tener el peso ideal, si estás en sobrepeso, eres un niño glotón, y si estás muy flaco, eres un niño con falta de, afecto por parte de la mamá, ok, Lupita dice, hay beneficios de estar en depresión, y de estar gorda, me evado, me evado, de mis responsabilidades, y de tomar acción, en determinada área, en mi caso, me hago responsable, de mi salud, perfecto, entonces, mañana les voy a hablar, de los beneficios, que trae estar en depresión, que rico, la Imelda, preciso ayer, hablaba de eso, mi tía, la semana pasada, le dije que mi vida, iba en declive, y me puse a llorar, ayer le dije, que no era cierto, solo estaba deprimida, Sara, I love you, ay, yo quiero abrazar a Sara, que mosura, claro, sí, estaba deprimida, angustiada, solo estoy viviendo procesos, y debo sanarlos, pero estoy bien, voy a estar muy bien, sí, estoy sola, sin mamá, y casi sin papá, yo puedo despacio, voy, pero ahí voy, ay, Sara me va a hacer llorar, ay, qué emoción, Sara, oh my God, para mí, ustedes me pagan a mí, de verdad, porque ojalá yo tuviera una coach, como yo, que me lo hubiera encontrado, a mis 20 años, a mis 30, y hoy, sería, otra mujer, pero como el hubiera, no existe, esto es lo que hay, y voy a aprovechar mi historia, para ayudarle a mujeres, bellas y hermosas, como Sara, como Vane, a Lupita, a todas esas mujeres, a Jenny Rocío, a mujeres que tienen, toda una vida por delante, pero que no saben, cómo salir de la depresión, cómo salir de la angustia, cómo manejar las emociones, y me quiero convertir, en una experta, en saber, cómo poder lograr, ser, esa persona maravillosa, ese ser lindo, ese ser espiritual, pero feliz, la verdad que, me encanta, Sara dice, en lo, en el inconsciente, quiero buscar, que alguien, me acoja, como una hija, quisiera, que fuera mi tía, puesto que soy, hija única, no tengo mamá, y mi papá, se ausentó, después de la muerte, de mi mamá, ay, que cosa más linda, Sara, yo quiero ser la mamá, de todos, yo, yo, yo me pongo de voluntaria, listo, yo voy a ser la mamá, listo, no, yo asumo el papel, yo quiero ser, ese, esa persona que te ayuda, esa persona que te brinda cariño, esa persona que también te dice, que seas de raca, que tengas disciplina, que tengas carácter, que tengas determinación, que sea capaz de enfrentarse al mundo, ay, Sara, yo quiero ser esa, me pongo de voluntaria, tan linda, pero contigo he sido capaz de llevar, eso a la conciencia, y hacer, todo lo posible, por, ay, que comentarios tan hermosos, no, la verdad que esto es una belleza, a veces uno, yo a veces le pregunto a Dios, Dios, póngame pues, señales, señales, yo estoy haciendo bien, o estoy haciendo mal, y con lo que ustedes me acaban de escribir, yo creo que esta es mi vocación, sí, yo creo que me encontré, sí, yo creo que me encontré, por favor, me pueden decir, si estoy en el camino correcto, esta menopausia no es fácil, oh my God, esta menopausia no es fácil, estoy en el camino correcto, Dios, pero claro, hija mía, que estás en el camino correcto, mira lo que dice Sara, Sara dice, que conmigo, has sido capaz, de llevar eso a la conciencia, Sara, tú sabes, lo que significa, lo que acabas de escribir, tiene mucho poder, acabas de entrar, a la cuarta dimensión, de tu misma, o sea, dentro de mi ser, yo puedo vivir, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la conversada, y voy a contestar, porque soy una mujer de negocios, gracias, aló, hola, ¿cómo estás? Sí, ya voy a terminar, y te llamo, que pena que se me pasa el tiempo, listo, bueno, ya termino acá, bueno, hasta luego, que estén muy bien, soy una mujer de negocios, soy una mujer millonaria, saludable y feliz, soy una mujer que es dueña de casas, y tiene que ir donde los inquilinos, o sea, llevarle las cosas de los ratones, tiene que hacer llamadas, para la ciudad de New Jersey, tiene que hacerse cargo de ella, y ha vuelto la mujer, que estaba en depresión, y dije que toda la semana, iba a hablar de depresión, y Dios me pone los temas, y enseguida yo digo, ay, ¿por qué estoy en depresión? ¿por qué me engordé? Claro, ahí está la respuesta, por favor, escríbeme qué te duele, escríbeme qué te puedo ayudar, escríbeme en que yo soy buena, qué es lo que ves en mí, que yo te puedo ayudar, por favor, brato, yes, Sara, vamos para adelante, que usted, una mujer hermosa, divina, preciosa, tiene todo por delante, todo, mira, todo por delante, y todo por detrás, una mujer hermosa, que puede llegar a tener, todo lo que quiere, todo es posible, inventa tu futuro, brato, mañana voy a hablar de, ¿cuáles son los beneficios, que te trae estar en depresión? Uy, yo ya tengo una listota así, quedé descubierto, quedé descubierto, no me había dado cuenta, de todo esto, chao, ayúdenme a compartir, este video, vale, yo sé que no estás por aquí, pero yo sé que vas a ver el video, Marta tampoco la veo por aquí, pero yo sé que Marta más tarde está en, ella a veces no puede, y me colocan los comentarios, así sea en mi periodo, que voy a estar en, viéndolos, listo, escribanme por favor esto, les voy a hacer estas preguntas claves, si me hacen el favor, ahí les dejé, me dicen, ¿qué es lo que más te duele? ¿por qué pagarías? ¿y qué te quita el sueño? yo necesito ayudarles, de verdad, este es mi trabajo, Dios me da todo lo necesario para que yo pueda cumplir esta misión, porque me doy cuenta de que vale la pena tener una misión de vida, esta es una misión muy buena, ¿o qué estoy durmiendo mucho? ¿por qué será? ¿por qué estoy durmiendo mucho, Jenny? ¿estás en estado de depresión? eso es, dormir significa encierro, encierro significa oscuridad, oscuridad significa que no quiero nada en el acuero, encierro significa que estás en estado de depresión, que necesitas un momento a solas y que tenés el afecto, la mamá es el vientre y el encierro es meterte en el vientre de la mamá, la casa es la mamá, no querer salir afuera, yo estuve en estado de depresión por seis años, no quería contestar el teléfono porque estaba en estado de depresión, pero ahora me estoy haciendo cargo de mi parte masculina, ¡ay! ya estoy entendiendo, mañana seguimos, esto está muy interesante, mañana porque me acabó de caer un poco de 20, me acabaron de, estoy así, Jenny, mañana te voy a dar, hablar de esto, ¿qué significa la depresión a nivel energético por el lado de la mamá? ¿y qué significa la depresión a nivel energético por el lado del papá? y ¿cuáles son los beneficios que te trae el estar durmiendo? ¡Wow! ¡Gracias! con toda la información que realmente a ustedes les va a servir. ¡Chao!